La madre del activista y disidente militar argelino Mohammed Ben Halima ha confirmado que su hijo ha sido condenado en ausencia a la pena de muerte por un tribunal militar de Argelia. Lo acusan de atentar contra la seguridad e integridad del país. ¿Y por qué España está involucrado en esta noticia? Pues porque Ben Halima, de 32 años, había pedido asilo en el país donde estaba desde septiembre de 2019 tras denunciar la corrupción del ejército argelino. Sin embargo, el Ministerio del Interior español se lo denegó y le expulsó el 24 de marzo de este año. Pese a que la pena capital no se aplica en Argelia desde 1993 por una moratoria, Ben Halima había denunciado su temor a ser encarcelado y torturado si volvía a su país. Familiares de Ben Halima y activistas culpan al gobierno del presidente Pedro Sánchez de haber utilizado al joven como moneda de cambio con Argel. Hay que recordar que su expulsión se dio justo después de que Argelia rechazara el cambio de posición de España con respecto al Sáhara Occidental, llamara a consultas a su embajador en Madrid y amenazara con alzar el precio del gas que exporta a la península ibérica. El Ministerio del Interior de España aún no se ha pronunciado al respecto, pero no es la primera vez que un exmilitar de Argelia es repatriado por España y detenido al pisar suelo argelino. En 2021, Mohamed Abdelá, que también denunció corrupción militar, fue condenado a cinco años de prisión por pertenencia a un grupo terrorista, algo que se niega.